En Canadá, tienen un nuevo método que no falla al determinar el nivel de alcohol en la sangre de un sospechoso. Si durante el proceso, esto sucede, asumirán que estás un poco borracho. O que se sintió una estrella de Hollywood y plasmó su rato. Pero se le subió la fama y decidió escapar de los paparazzi. Aunque creo que no podrá escapar. Más vale que estés despierto cuando te pidan jugar a la reata. Si no, mira lo que te puede suceder. Uno, dos, tres, ¡suelo! ¡Suscríbete al canal!